¡Perdón! ¡Es que se nos cortó el video! ¡Pero bueno! ¡Hoy venimos y vamos a ir a otro lado! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Pipi Pop! ¡Pipi Pop! ¡La escuela! ¡Pipi Pop! ¡Hola! ¿Ya traje Pipi Pop a la escuela? ¡Jiji! ¡Muchos de los días voy a la escuela! Bueno, ¿ya puede bajar Pipi Pop su mochila? ¿Dónde está su mochila de Pipi? ¡Ahí está! ¡Ay, a ver, deme su mochilita de Pipi Pop! ¡No! ¡Sí! ¡Va al Kinder! ¡No! ¿Tú te la quedas? ¡Sí! Bueno, vámonos, vámonos! ¡Adiós, papi! ¡Mi papi siempre se va a trabajar! ¡Po, po, 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 po! ¡Pipi Pop! ¡Siempre cierran! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Po, po, 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 po! ¡Pipi Pop! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po, po! ¡Pipi Pop! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Pipi Pop! ¡Po, po, po! ¡Psh! Hola Ulises, ya llegaste al trabajo Es hora, júrate ya Aquí te están esperando todos los empresarios Aquí, en este lugar, ahí te están esperando Adiós, adiós Hola, hola, ya llegaste Bueno, la agencia es igual a 8 Que también parece que la agencia Tampoco hay muchos Y al parecer los perritos nos están ganando En todo Bueno, nos vemos mañana Ulises Espero que mañana me traigan la agencia que te pedí Y todo Bye Flores, claveles Flores, claveles Flores, claveles Flores, claveles Flores, claveles Gira a la izquierda para llegar al kinder Flores, claveles Ah, ya vino por el niño, eh Ahorita le abrimos Papi Papi Llegaste papi por mí Mi zapatito Mi zapatito Pi pee pee peep ¡Ya llegamos a la pecha! ¡Ya vámonos! ¡Ya! ¡Ya me voy a bajar! ¡Vámonos! ¡Una, chica! ¡Mi zapatito! ¡Mis zapatos! ¡Vámonos! ¡A la pecha! ¡Vámonos! 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 ¡Súbete! ¡Mi api! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Papá!